Bueno, nos ha tributado ahora que, mientras tanto, dos años pasaron, en 2021. Nos ha tirado en septiembre, con la cooperación de Don Andrés, Rudy, De Jong y su hijo. Están ahí en el barco de Don Andrés. Pasaron de Bonero tirado. También sumamente agradecido a la familia de De Jong. Nos ha tirado todos los seis. Nos ha tirado dos paribas de Bonero, una pelique, dos paribas de Bonero y de Slagbai. Y dos paribas funcionan mil maravillas, y dos paribas de Slagbai también. Hay un paribas menos, pero también funcionan así. Es un paribas de Bonero no tiene mucha acción. Pero, en todo caso, no se repara así que es bueno que atreza a la vida. Es un paribas de los paribas. Es un paribas de los paribas. No hay mucho paribas. No hay mucho paribas. No hay mucho paribas. No hay mucho comida para la familia. Pues, si miras bien, hay mucho paribas de Bonero. Es un paribas de Bonero. Para atraer a los paribas. Tremendo. Más como piscar incluso una cosa. Por ejemplo, un piscador, como que es bueno, hay mucho paribas. Hay mucho paribas. Hay mucho paribas que tienen 20 o 30 kilos. Es un paribas. Há 20 o 30 kilos para piscar. Hay que pagar 100 dólares en gasolina, gasoil. Hay que pagar un paribas para pagar... Hay mucho paribas de la cabeza. Há mucho paribas de la cabeza. Después de la buena, hay mucho paribas. 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 a aumentar de manera trescient por ciento, cuatrocient por ciento, pues túrpiscado está sumamente contento que voy a ir. No está, eso está para nada así. La única exigencia que está tratada es tiempo para no ser miembro. Deciramente, voy a poner énfasis en el día de hoy, en el año 2030, el año 2023 está cuando se va a traer más voy, seguro, pero nos queda ahora sí, seriedad, confianza y también cooperación de pescadores. Tú tienes que comer, tú tienes que pescar, tienes eso, eso no está todo el día, si es sábado, si es domingo, y que vas a pescar y vas a pescar, en principio, no tenemos problema. Eso es lo que tenemos charter, está trabajando con turistas, ganan las bolsas y sean turistas. Tampoco no tenemos problemas. Solamente cumplir con las exigencias que nos ayudan a pescar. Cuidarnos para comenzar a cuidarnos. Entonces, si nosotros no cuidarnos, nosotros no tenemos manos. Tú tienes que reparar ahora y producir, después que pescar, tú tienes que ir atrás. Entonces, si tú puedes cooperar con pescadores, puedes seguir manteniendo pescadores y seguir trabajando. Lo único que tienes que volver a ser miembro. Eso es todo lo que tienes. ¿Puedes volver a ser miembro, cooperar? ¿No tienes que pagar para volver a ser miembro? ¿Cuándo tienes que mirar? Sí, no tienes que pagar. Logicamente, hoy en día, en vida, nada no pasa por nada. Ni solo no sale por nada más. Pues no tienes que pagar, entonces, barato. Si por eso, lo que tienes que pagar con un pescador normal, tienes que pagar $400 por año. Entonces, tienes que sacar $100 diariamente, $10 más tanto. Entonces, esas $100 no tienes que pagar, no tienes que pagar $100. Entonces, si te paga, tienes que pagar $100. Entonces, si te pones que tienes que pagar $100, entonces, si te pones con que te ganas y el porcentaje que no tienes que pagar, también te pones para que llegas a ser. ¡Gracias!